Ricardo Peláez renovará su contrato como director deportivo de Chivas y aquí te voy a platicar lo que a mi percepción son 5 puntos importantes que debe enfocarse inmediatamente en su gestión. Número 1 y comencemos por lo básico, limpiar el plantel, que quiere decir esto, vender jugadores que ya no dan para Chivas, utilizar a ciertos jugadores como moneda de cambio interesantes y por supuesto quitar algunas becas que existen por ahí y lo segundo y no menos importante, traer jugadores, más vale que traiga uno o dos buenos elementos en posiciones clave como la lateral derecha, como la delantera, a que traiga 5 o 6 que prácticamente no van a aportar nada o que solamente se van a estorbar, esa es la tarea de Peláez, si no hay presupuesto que venda y que con lo poco o mucho que consiga refuerce al equipo, pero sí o sí hay que traer elementos para la próxima temporada porque con este plantel simple no va a alcanzar. Número 2, traer a un entrenador, ni siquiera debe de considerar el mantener a Marcelo Michele Año como técnico de Chivas, sus números ahí están y no son nada buenos en este interinato en el torneo Grita México Apertura 2021, por lo que Peláez ni siquiera tiene que pensar en mantener a Leaño y tiene que ir por un estratega preparado y listo para asumir el reto de dirigir a las Chivas. Número 3, apuntalar las fuerzas básicas, si bien no es un problema grave en Chivas, si me pone a pensar que en años Guadalajara no hubiera sido capaz de sacar a un lateral derecho o a un centro delantero mejor que los que hoy tiene el primer equipo. Ricardo Peláez tiene que empaparse más de este tema, sí hay gente encargada de eso, pero el director deportivo de Chivas tiene que involucrarse más, exigir más, para que así los jóvenes también se motiven para llegar bien preparados al primer equipo. Número 4, dejar de prometer cosas. A muchos todavía no se nos olvida aquella conferencia de prensa en su presentación, cuando dijo que a partir de ahora sí hablar de campeonatos, ya no sé hablar de descensos y mucho menos de derrotas. Ya Ricardo Peláez no tiene que engancharse en ese tipo de declaraciones, tiene que dedicarse a trabajar, y lo digo con todo respeto y en el buen sentido de la palabra. Ricardo tiene la capacidad, pero tiene que dejar un poco ese protagonismo, esa soberbia que de vez en cuando tiene, para que ahora sí demuestre su talento como directivo, que sabemos que tiene y se enfoque en los resultados en conjunto del equipo, no solamente de él. Número 5, conectar de nuevo con la visión. A mi percepción, creo que últimamente la conexión de la afición con club y directiva no es la mejor. Entonces, Ricardo Peláez también no es un área que le pertenezca 100%, pero también debe de pensar un poco más en la afición, sacar promociones, no lo sé, incentivarlos a que vayan de buena forma a ver al equipo. Sí, eso se da con base en buenos resultados, pero también tratar de hacer esa unión que antes se tenía y que hoy, por lo menos para mí, se ha perdido. Ricardo Peláez tiene que buscar una manera de que la afición tenga identidad y se motive a ir a ver al Guadalajara. ¿Y tú? ¿Qué crees que tenga que hacer Ricardo Peláez? ¡Gracias! ¡Gracias!